¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrevista dentro de este ciclo que hemos abierto en el grupo Radio Gandía para hablar con los candidatos que en estos momentos tienen sus formaciones políticas representación en el Ayuntamiento de Gandía. Es jueves y hoy es turno para Víctor Soler, el candidato, el cabeza de lista por el Partido Popular de Gandía. Víctor, muy buenas tardes. Como siempre, bienvenido a los estudios de Radio Gandía. Bienvenido a su casa. Muy buenas tardes. Gracias, Modesto, y gracias por permitirme estos minutos para explicar nuestras propuestas. No sé si con ganas de acabar ya la campaña y esperar el resultado de las elecciones. Bueno, pues la verdad es que se nos ha hecho un poquito largo entre la campaña de las generalidades autonómicas y estas locales, pero estaba comentando con mi equipo que me gustaría tener más tiempo para llegar a más ciudadanos y explicar nuestras propuestas, porque la verdad que estamos notando sensaciones muy positivas, sensaciones de ganas de cambio entre la gente con esa campaña a pie de calle, hablando con los vecinos y comentándoles nuestras propuestas. Y por tanto, creo que está siendo una campaña muy positiva, una campaña en la que el Partido Popular está posicionándose como la referencia mayoritaria de nuestra ciudad. Víctor, a pesar del retraso en su nominación como candidato, sí que hemos comprobado que aparentemente tenía muy pensada, muy preparada su lista y también en los puntos de su programa electoral. Bueno, quien me conoce sabe que soy una persona responsable, seria en el trabajo y que hace las cosas, pues intenta hacerlas al menos con mucho sentido común y con mucho trellar, que diga más valencians. Y en ese sentido, pues una vez ya fui designado como candidato, me puse manos a la obra, junto con todo mi equipo, pues para poder coordinar una gran campaña como estamos haciendo desde el partido y sobre todo presentar una candidatura que no fuera la candidatura del Partido Popular, sino que sea la candidatura de Gandía, una candidatura que representa fielmente a la sociedad que aspiramos a gobernar y por eso hemos incluido gente de todos los perfiles, incluso gente independiente, profesional del sector privado, del mundo asociativo, cultural y por tanto creo que es la gran candidatura para que Gandía vuelva a resurgir y vuelvamos a posicionar a Gandía donde merece. ¿Qué va a diferenciar al Víctor Soler concejal del Víctor Soler si llega a la Alcaldía? Bueno, yo creo que me conocéis, soy una persona moderada, a la que le gusta el diálogo, que es capaz de llegar a pactos, que siempre ha pensado en lo mejor para su ciudad y nunca ha antepuesto el partido a la Gandía y yo lo que haré es intentar traer lo mejor para mi ciudad, trabajar las 24 horas de forma incansable, reivindicar tanto en Valencia como Madrid, lo que esta ciudad merece, no voy a mirar color político e intentaré, como digo, pues llegar a acuerdos pactos que sean positivos para la ciudad. Soy así, quiero esta ciudad y quiero lo mejor para mi Gandía en los próximos años. Señor Soler, en su programa hemos observado una atención especial al aspecto turístico y también al comercio. Es que es de lo que vive Gandía. Gandía es una ciudad del sector servicios que vive básicamente del comercio y del turismo, cuyos puestos de trabajo están radicados en el comercio y en el turismo, que es precisamente lo que Diana Morán ha olvidado en estos cuatro años y por tanto de ahí deriva la gran crisis social y económica que está padeciendo nuestra ciudad en su legislatura. ¿Qué vamos a poner en marcha? En materia comercial lo hemos dicho, un plan de choque urgente. Necesitamos reactivar el comercio urbano y de proximidad apostando por muchas medidas, como la creación de 2.000 plazas de aparcamiento gratuito, como esa tarjeta de compras para los compradores de Gandía, como ese plan de financiación, de acceso a la financiación a nuestros comerciantes o como el plan de relevo generacional. Y en materia turística es una auténtica lástima, como está nuestra playa de Gandía, cerrada durante todo el año, sin servicios, sucia y sobre todo han pasado cuatro años sin atender pues infraestructuras turísticas necesarias y en definitiva Gandía ha perdido competitividad como destino turístico. Eso hay que revertirlo porque de lo contrario estamos condenando al paro y al fracaso a muchísimos jóvenes de Gandía que tienen que irse fuera de nuestra ciudad para poder desarrollar su proyecto de vida y poder trabajar. Y eso a mí como gandiense me duele el alma porque conozco gente, compañeros míos, amigos míos, los padres, madres, los abuelos me hablan de sus nietos y yo no puedo consentir eso y por tanto creo que tenemos que poner en marcha esos planes ambiciosos tanto en materia comercial como en materia turística para reactivar Gandía y ponerla a trabajar. Dígame su fórmula mágica entonces para fuera de la temporada estival reactivar el turismo en Gandía. Bueno, pues hay que apostar primero por el turismo residencial. Gandía, la playa de Gandía tiene un amplio parque de vivienda que está parada durante todo el año porque por parte del gobierno socialista nunca se ha concebido la playa como un barrio residencial más de la ciudad. ¿Cómo se hace eso? Limpiando la playa de Gandía durante todo el año, dotándola de seguridad ciudadana con presencia policial permanente, dotándola de servicios y infraestructuras o aplicando bonificaciones fiscales a todos aquellos vecinos que fijen su residencia durante todo el año en la playa de Gandía. A partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Pues darle eventos, darle capacidad de atracción de eventos, turismo deportivo. El binomio turismo deportes lo puso en marcha un gobierno del Partido Popular para que haya campeonatos nacionales e internacionales durante todo el año. Tenemos que ser capaces también de generar nuevas infraestructuras turísticas. El PECIO, que es para ese recife submarino artificial, para el turismo de submarinismo, el turismo deportivo, el turismo también de medio ambiente. Tenemos la marjal que nunca hemos sabido, desde el máximo respeto medioambiental, ponerla en valor turísticamente. ¿Por qué no un gran parque natural para nuestra marjal? Y vamos a poner en marcha una infraestructura que no existía cuando el Partido Popular, hasta que el Partido Popular llegó al gobierno, que es el Auditorio Valable. Un auditorio para más de 1.200 personas que tenemos que ser capaces de ponerla en valor y de activarla con un turismo congresual durante todo el año que sea capaz de llenar los hoteles en los meses de invierno. Todo eso hay que ponerlo en marcha. Mi pregunta es, ¿dónde ha estado Diana Morán, que es la que ha gestionado turismo en estos cuatro años? Ha estado en la apatía, en la bulimia y absolutamente desconectada de los problemas de nuestros ciudadanos. Le voy a confesar dos cuestiones que me ha sorprendido de esta campaña electoral del Partido Popular. Uno es la presentación de Carla Ripoll como futura, si ustedes llegan a la Alcaldía como la futura coordinadora de las áreas del gobierno. Y me ha sorprendido, y se lo digo de verdad, que haya renunciado a las fiestas taurinas después de que el Partido Popular las promocionara, la legislatura en la que gobernó Gandía. Bueno, respecto a lo de Carla, yo estoy extraordinariamente satisfecho de su incorporación en mi proyecto, mi candidatura. Es una persona que no voy a descubrir yo nada. Su solvencia política, personal y su carisma dentro del partido, pues creo que me aporta mucho a mi candidatura y va a ser un pilar fundamental de mi gobierno. Yo dije que sería mi mano derecha en caso de acceder al gobierno y la verdad que estamos llevando una campaña con ella fantástica, porque es una persona que siempre ha estado ahí, a lo que le tengo muchísimo que agradecer y, por tanto, también nos presentamos como lo que somos, un partido unido, fuerte, de amplias mayorías y presentando nuestras credenciales para ganar y gobernar Gandía los próximos cuatro años. Respecto a la cuestión animalista, bueno, ya le he dicho que soy una persona moderada que siempre ha ejercido la centralidad en lo político y lo liberal, en lo ideológico y, por tanto, creo que la sociedad avanza por unos caminos que son los que tenemos los políticos que saber olfatear, tenemos que saber descubrir, tenemos que saber atisbar en el horizonte lo que demanda esa ciudadanía, sobre todo la gente más joven y, por tanto, yo he incorporado a mi candidatura gente de marcado carácter animalista que lleva luchando por los derechos de los animales desde hace mucho tiempo, como Amparo Morós y yo no les puedo fallar a esa gente. ¿Hizo un mitin justamente sobre esta cuestión? El primer mitin para perros, para mascotas en la ciudad de Gandía de la historia y lo ha hecho el Partido Popular y, además, un mitin exitoso con muchísima gente, con sus mascotas y también tenemos que pensar en esa Gandía amable, en esa Gandía donde todos quepan, con una premisa básica, la libertad. La libertad para que cada uno haga lo que quiera, la libertad para que el que le gusten los toros pueda ir y disfrutar de los toros, pero también respetar a los que no comparten eso. Víctor, hemos visto o hemos leído, porque me he preocupado al menos de leer el programa electoral antes de hacer esta entrevista, propuestas ecologistas, animalistas, recuperación de corredores para la fauna, la marjal. Yo creo que esto es inédito en un programa, o por lo menos de una manera tan elocuente como ahora en un programa del Partido Popular. Es el partido en el que creo, es el proyecto, el marco ideológico que presento para los próximos cuatro años. Insisto, tenemos que saber hacia dónde va la sociedad y el Partido Popular cuando ha triunfado ha sido porque ha sabido representar a esa mayoría ciudadana que ha pedido cambios, que ha pedido una manera diferente de focar las cosas, una manera diferente de interpretar el contexto y por eso hemos triunfado. Y si somos capaces de seguir siendo el partido referente y más representativo de nuestra sociedad, en este caso nuestra ciudad, triunfaremos. Por tanto, yo creo que ese es el camino que se ha de seguir. Un máximo respeto en materia de medio ambiente. Insisto, y ese máximo respeto no está reñido con saber poner en valor turísticamente las cosas. ¿Por qué no podemos tener, como le decía antes, ese Parque Natural Marjal? ¿Por qué no podemos saber poner, cuando tengamos el Parque Natural Marjal, corredores verdes directos hacia nuestra playa para que también estén conectadas esas grandes infraestructuras? Lo podemos hacer, tenemos las circunstancias idóneas como territorio. Lo que no hemos tenido han sido gobiernos eficaces y capaces de ponerlo en práctica. Víctor Soler, ¿no se ha cansado usted de decir que si gobierna, sí que va a negociar, va a intentar negociar con el gobierno central el plan de ajuste de Gandía? De hecho, es el punto número uno del programa. Es que es lo primero que voy a hacer. Si soy investido alcalde, porque así lo han querido mis ciudadanos, me planto en Madrid el primer día en el Ministerio de Hacienda y no me vuelvo hasta que no tenga una renegociación de ese plan de ajuste que permita bajar los impuestos a todos los ciudadanos de Gandía. Porque es de justicia. Porque no tenemos que pagar a nuestros vecinos con las malas gestiones de gobiernos anteriores. Y porque a partir de ahí tendremos esa disponibilidad financiera que nos permita, sin dejar de pagar la deuda que hay que pagarla, pues dar más servicios a nuestros ciudadanos, porque les estamos exigiendo mucho, pero el gobierno socialista de Diana Morán les ha dado muy poco. Solo hay que ver cómo está de sucia Gandía o cómo están los servicios públicos que incluso ella ha eliminado. Quisiera tratar también ese tema, el tema de la limpieza de la ciudad. Creo que es el punto número dos de su programa. Es una vergüenza modesto que Gandía esté lo sucia que está. Y que ahora, dos meses antes de las elecciones, se pongan a limpiar las calles es de mayor vergüenza. Porque es tomar por tontos a la ciudadanía. Cuando hemos estado cuatro años con una ciudad, con un estado diario lamentable. Calles sucias, contenedores por los que tenías que cruzar la acera porque era imposible pasar del olor que hacía. Y no es una queja que haga el Partido Popular. En vuestro espacio de a quien corresponda ha sido una queja continua y es un Vox Populi en la calle. Por tanto, eso hay que atajarlo. Si un ayuntamiento tiene que estar para algo, tiene que estar básicamente para los servicios básicos. Limpieza de las calles, nosotros lo vamos a hacer. Vamos a poner en marcha la limpieza de solares públicos y privados y control de plagas con una brigada. Además, 24 horas, 7 días a la semana, que podrá estar para los casos de servicios básicos y urgencias que también lo reclama la ciudadanía. Y la creación de una concejalía específica para la industria y para la empresa. Estoy encantado con esta idea porque es algo que nos reclama el sector empresarial de la ciudad y que se va a hacer también por primera vez en la historia de Gandía. Si antes le comentaba que Gandía vive del comercio y del turismo, cosa que es evidente, ¿por qué no podemos soñar con una Gandía industrial? ¿Por qué no podemos preparar ya nuestra ciudad como una ciudad que también genere capacidad de inversión, de empresa, de puestos de trabajo relacionados con la industria? Somos muy potentes en tres subsectores industriales, el químico, el agroalimentario y el de telecomunicaciones. Y somos potentes no gracias a la administración pública, sino gracias al empujo del sector privado. Vamos a ir de la mano, vamos a poner en marcha el suelo en Sancho Job, vamos a poner en marcha el suelo industrial de la ciudad, vamos a generar puestos de trabajo para que nuestros jóvenes no se tengan que ir fuera. Puestos de trabajo relacionados con la inteligencia, el talento y la tecnología, que lo tenemos en Gandía. Porque Gandía también puede vivir de la industria y es necesario que viva de la industria porque tenemos que diversificar nuestros sectores productivos. Yo brevemente, porque me queda muy poco tiempo, actuaciones en la zona portuaria y en torno del Club Náutico. Ayer presentaba usted algunas de las propuestas para esta zona. Y además con Carmen Román, que es una profesional del puerto y conoce a la perfección ese proyecto que empezaremos a desarrollar en los primeros meses de la legislatura para generar trabajo. El puerto desde el punto de vista comercial, ampliar sus usos comerciales, turístico como sede, enlace de Gandía con las Islas Baleares y también deportivo. Tenemos un club náutico que va a tener una remodelación y vamos a poner en marcha la Semana Azul para que nuestros niños conozcan también los deportes de la mar, que la tenemos ahí al lado y aún no nos hemos creído que somos una ciudad portuaria y una ciudad abierta al mar. Y una zona de equipamientos también en la playa. Es que es necesario para poder consolidar un turismo de calidad. Es que parece muy difícil que esto se pueda realizar. Han pasado muchísimos años desde que se lanzó la primera idea. Parece muy difícil, pero el Partido Popular dejó esa idea que estaba parada de anteriores gobiernos, la ejecutó, la jurídico y la puso en marcha. Y han pasado cuatro años desde el gobierno de Diana Morandi. Eso sigue parado. Igual que el auditorio Baladre, que no está acabado, porque son ineficaces como gobierno, porque han demostrado no tener plan, no tener proyecto. Les ha gustado trabajar poco. Pero las circunstancias del Baladre, por ejemplo, todas las conocemos. Pero mire, yo creo que cuando uno está en el gobierno y además ocupa un cargo tan importante como el de alcalde, hacerlo las 24 horas y estar reivindicando todos los días esas mejoras. Y yo creo que el PAI de equipamientos privados es necesario también para mejorar la cuestión de la convivencia y del modelo de ocio y de descanso en la playa de Gandía. Déjeme que le pregunte también por su empeño en que se externalice de nuevo la gestión del Serrano. Quiero una cultura para todos. Decía en el debate de la organizadora por el grupo Radio Gandía que quería una Gandía culturalmente sexy. Y es lo que quiero, una Gandía culturalmente atractiva, potente. Con una cultura para todos, no para unos pocos. Lo hicimos cuando gobernó el Partido Popular y demostramos que era el mejor modelo. Una programación referente que tenía obras en castellano, obras en valenciano, obras para todos los públicos y es lo que reclama una capital cultural que merece dicho nombre. Me hubiera gustado continuar hablando de su proyecto de Ciudad de Smart City, de la Universidad Católica en Gandía, del Centro de Investigaciones Agrarias de la Torre de Espares. No me queda más tiempo, pero sí un minuto para que usted se dirija a los gandíenses. Bueno, estimado vecino, el próximo domingo 26 nos jugamos mucho, nos jugamos el futuro de Gandía. Si crees que nuestra ciudad ha mejorado en estos cuatro años, tienes varias opciones. Puedes votar al Partido Socialista, puedes votar a MES Gandía y puedes votar a Ciudadanos. Cualquier opción de estas tres servirá para que Diana Morán continúe en la alcaldía de Gandía. En cambio, si crees que es injusta la subida de impuestos, si te han puesto una zona azul en tu calle, si has perdido el empleo, temes perderlo, si crees que nuestro comercio o nuestra playa de Gandía tiene que ir a más, si quieres que la industria y el empleo se genere en nuestra ciudad y quieres oportunidades de trabajo para todos, entonces solo tienes una opción. Solo puedes votar por el cambio, solo puedes votar por un futuro mejor para todos. Por eso te pido tu confianza, tu voto para el próximo domingo. Te pido tu confianza y tu voto para ganar y gobernar Gandía y mejorar la ciudad entre todos. Confío en ti. Señor Víctor Soler, como ha hecho con el resto de candidatos, le deseo toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias, Modesto. Gracias. Gracias. Gracias.